oye vamos a ver si huracán huracán por ahí este no estoy seguro si es san lorenzo si copia unidad 671 vamos a Nueva York oye cambio a cambio san lorenzo cambio a cambio oye san lorenzo buenas tardes 671 se llama 671 oye san lorenzo huracán copia la unidad 671 bófalo Nueva York 73 mi hermano 73 bonita forma está entrando para acá el huracán bonita forma entrando para acá para bófalo Nueva York Roger 73 este san lorenzo huracán por ahí suavecito para ir con los vientos 671 bófalo Nueva York y quedó afuera y y y y y y y y ¡Gracias!